¡Suscríbete! ¡Quédate en casa! Ya verás, pasará, lo mejor llegará Solo tienes que esperar esta vez Quédate, quédate en casa Cuídate, cuídame, quédate, quédame Quédate en casa esta vez, esta vez Quédate, quédate en casa Hola, mi nombre es Franco Soy docente de música del Centro Educativo General Nicolás Levalle Y en esta cuarentena nos quedamos todos en casa Escuchando mucha música Un saludito para todos Hola, soy Santiago Llanes Profe de Música de la Escuela Virgilio Barbarato de General Levalle Y Jorge Alejandro Newbery de Hienas Nos seguimos cuidando y haciendo música desde casa ¡Hola! Bueno, yo soy Flor de Paola Del Jardín de Infantes Manuel Belgrano de Río Cuarto ¡Aguante la cuarta región escolar! ¡Yo me quedo en casa!